Y eso es para ti, Carla Canina, de tus amigos de... Y en el baño Y la dosis Oh, oh El tiempo ha pasado y seguimos siendo amigos No sabes del cariño que desde niño siento por ti Y cuando estoy contigo y miro tu carita hermosa Quisiera llevarte a mi cielo a este mundo de rosas Te quiero a mi vida Yo quisiera confesar que mi corazón y mis sentimientos no suelen de ti Y este es el sabor de hierba ya Con amor para ti Aurorita y María Fernanda Como vos, Ana Pumbre Muévemos una barro El tiempo ha pasado y seguimos siendo amigos No sabes del cariño que desde niño siento por ti Y cuando estoy contigo y miro tu carita hermosa Quisiera llevarte a mi cielo a este mundo de rosas Te quiero a mi vida Te quiero olvidar Yo quisiera confesar y te dejé mi corazón Y mis sentimientos no solo de ti Hasta el kilómetro 26 Su rujo de hoy y de siempre Quisiera, 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 Quisiera Gracias.